Hola Sota, ¿quién será? Good evening. ¿Se dice? ¿Buenos tardes? Oh, ¿quién vendrá a visitarme en esta adorable tarde? Good afternoon. Hola, gente de YouTube. ¿Qué te quedo para ver este video? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Yo soy Belén Saavedra. ¿Qué te quedo para ver este video? Oye, la gente quiere ver a Belén Saavedra. ¿Qué te quedo para ver este video? Espera, mis caderas latinas. Y pues hoy día te invito a mi mora. Morada. Hoy día te invito a mi morada para que puedas ver cómo es que vivo. Bueno, bicho, les voy a mostrar mi casa, mi beach house. Y pues nada, estoy muy feliz, no he hecho este... ¿Cómo no? Sí es la beach house. Es una beach house. Porque yo soy la beach y esta es mi house. No he hecho este video antes porque como recién he mudado sola por primera vez, después no tenía nada. No tenía ni cubiertos, no tenía muebles, no tenía nada en mi casa. Entonces dije, ¿cómo les voy a hacer un house tour de una casa que no tiene ni miedo? Pero bueno, biches, estoy muy feliz de presentarles la beach house. Iremos por partes, ¿ok? Comencemos. 3, 2, 1. Sígueme a cámara, grefo. Esta es la puerta por la que ustedes han ingresado. Estoy muy feliz porque solía hacer bulla. Entonces mi esposo vino y le hizo... Y ya no hace bulla. Entonces, eso es todo. Adiós. Era una broma, era una broma. Pasa, pasa. Te invito de nuevo a mi mora. Esto que ustedes ven es primero para los invitados, ¿no? Cuando vienen aquí, para rezar la Biblia, la oración, a veces solemos querer distraernos. No, así no se dice. Sí. Está mal dicho. Sí. A veces queremos, solemos. A veces simplemente queremos un poco de diversión, ¿sabes? Entonces tengo estos dardos para mis invitados, pero no combinen dardos con alcohol ya que causan pequeños problemas. Si este departamento es alquilado, por favor, no. Mi dueño no vea. A ver, después tenemos esta cortina. Soy una mujer independiente que puede poner la cortina. La que ella quiera. Esa cortina la puse porque quería tener una cortina, pero las cortinas son muy caras. Entonces fui a un mercadito y compré muchos de estos que estaban como tres horas. Este es mi sofá. Suelo sentarme a ver un poco de la televisión. Sí. Yo veo televisión de vez en cuando. Me gusta relajarme. Esto no tiene mucha aplicación. Es un centro de entretenimiento para entretenerme. Aquí tengo juegos para que se invitaba. Por favor. Juegos de trago. Juegos de teartas. Esto también es de trago y esto también es de trago. Porque mis únicos amigos y la única gente que quiere socializar conmigo son personas alcohólicas. Entonces tengo que agragarles. Sigamos. Pues en este lado de la casa yo entreno. Tengo todos mis implementos necesarios para entrenar. Porque bueno, tú sabes que estos músculos no se hacen soles. Estoy muy comprometida. Llevo 15 años entrenando estos bíceps y estoy muy orgullosa de eso. Sigamos. Siguiente. Bienvenidos a el baño. Me asustaste. Es que me señaló como que había un vampiro. Este es el baño de visitas. Y pues nada. Aquí yo mando a mis visitas a que puedan hacer sus necesidades. Este es el papel que me vino en la casa. Sí. Este es muy bonito. Muchas gracias dueño. El tacho que he comprado para que parezca que quiero a mis visitas. Como ya anotaste seguro no hay papel. Porque siempre se volvía a ponerle papel a mis visitas. Hago que se limpien con sus manos. Estoy muy orgullosa de este lado de mi casa ya que... Es para los selfies. Chicas, en vez de ponerlo en mi cuarto decidí... No, ¿sabes qué? Le voy a poner luces bonitas a mis visitados. Para que puedan venir, se tomen sus fotos y grabar sus TikTok. Porque, chicas, en este baño grabar TikTok se ve bien chévere. La verdad. La iluminación está muy bonita y me gusta bastante. Y pues nada. También les he puesto un poco de jabón para que después de que se limpien con sus manos pues se laven. Obviamente no se vea una salvaje. Un poco de toalla. ¿No? Para ellos. Un poquito de toalla. Está todo bien. Y pues nada. Ese fue el baño de visitas. Bien. Acompáñenme a la cocina. Aquí es donde mi vajilla se seca. Y pues nada. Ahorita está esta taza en proceso de secado. Veamos el proceso de secado. Una cosa maravillosa, la verdad. Bueno. Aquí no hay mucho que decir, ¿no? Hay platos. Cositas para que ya saben pueda comer con no mis manos. Sí. Esto es mi leche diaria para el crecimiento. Ustedes saben. Uno, dos, tres veces al día. Una cocina para poder proveer alimentos a mi sistema inmunodigestivo. Aquí tengo también mis copas de vino. Antes éramos tres roommates, entonces compré tres copas para las tres. Ay, les hubiera dado una cada una cuando nos mudamos. Pero solo tendría una, así que no. Miren la fría. La abriré. Ok. Bueno, como verán, solo tengo lo esencial. Y eso es todo. Bueno, aquí está Dakota. Dakota. Ay. Por alguna razón me cae mejor esta Dakota. Es un poco más tranquila. Este teléfono es para cuando quiero llamar a mi vecina, la Clarita, a contarle los chismes de los otros, de los otros, no inquilinos. Aquí marcamos su número. Y hablamos. Hola, Clarita. Unos asquerosos aquí abajo, ¿no? Sí, los delgastados están quedados. Sí, hacen mucha cacá. Bueno, sigamos. Y esta es la lavandería. No hay mucho que decir. Aquí hay una lavandería común y corriente para colgar cositas de lavandería. Porque aquí esta mujer limpia un poquito. Estos zapatos los quiero lavar para no estar ahí. Comida Dakota, agua Dakota, comida Dakota. Yo afuera no tengo una mesa porque nunca traigo a nadie a invitar a comer, la verdad. Entonces tengo aquí una mesa para sentarme a comer con la persona que más quiero en este mundo. Yo misma. Bueno, vamos. Ya, está creyendo. Bueno, ya. Y tú también, pero nosotros comemos en la cama. Porque somos fracos. Ahí está este dispensador de toallas. Porque a veces me gusta dispensar toallas a mi hogar. Y bueno, esta parte es como el narnia de mi casa. ¿A dónde llevará? ¿A dónde llevará? ¿A dónde me llevará? ¡Uh! ¡Uah! ¡Uah! ¡Está atrapada! Este es dentro de mi casa. ¿Sí? Por si me dudaban. Y es debajo de mi escalera, ¿no? A veces vengo aquí a reflexionar. Y nada, un buen ambiente, la verdad. Sí, vamos. Ok, ahora subiremos al segundo piso. Porque sí, así es, así es. Tengo dos pisos. Gracias OnlyFans. Vamos. Subamos, subamos. Lo primero que puedes observar es a una Dakota en su camita. Muy feliz de que subamos porque la castigué y le dije que se quede aquí mientras grabamos. Lo primero que les mostraré será mi oficina. ¿Ok? La garraja, la matraca. Me anulí PC. Estoy muy feliz de tener un PC. Ah, hola, no te vi. Bueno, este es mi setup. Recién lo armado hace unos días. Estoy muy orgullosa. Tengo mis dos monitores, mi CPU. Se dice CPU, yo le digo CPU. Nueva generación de CPC. Pero para mí CPU, porque así yo aprendí de colegio. ¿Ok? La misma informática estaría muy orgullosa de mí en este momento. ¡Wow! ¡Wow! ¡Traca, traca! ¡Uh! Solo falta el play. Aquí tengo mis aros de luz, ya saben. La cosa que tengo que hacer de una semana, como verán, soy una persona muy ocupada. Así que sigamos con lo que sigue lo siguiente. Este cartel que es un mantra para mí que dice, antes solíamos tomar después de la cena, pero ahora nos dimos cuenta que quien necesita la cena. Mi librero. He comprado muchos libros y aún no los leo. ¡Sí, vamos! Mi placa de YouTube y cosas que tengo aquí de mi marca de ropa. Un par de cositas porque la mayoría de cosas las tengo al otro lado. Esta es mi oficina donde yo me siento creativamente, aquí voy a pensar en las cosas, idear los planes malvados para dominar el mundo. ¡Vamos! El segundo baño. Este baño es el baño de Dakota. Bueno, es el baño de Dakota porque es mi hija y merece su baño. Es parte de su herencia. Pues nadie usa el water, nadie usa la ducha. Solo una vez estuve vino y le corté la ducha por ser home. Y nada, es el baño de Dakota porque Dakota viene aquí y hace la caca y la pichi en el baño. Esa es la única explicación que tengo. Esto es muy importante para mí ya que era la hermanita de Dakota. Pero Dakota era celosa. A veces le rezamos en las noches. Y pues cuando no quiero que Dakota baje el primer piso, tengo esta cosa que le impide bajar. Un pedazo de madera para mi hija. Tengo mis obras de arte por acá. Este tipo de cosas. Picasso, Leonardo DiCaprio, todo. Siempre he querido colgar las obras que tengo de la oreja de Van Gogh. Entonces quería colgar esto ahí. Pero aparentemente no somos lo suficientemente inteligentes para colgarnos solo. Porque estuvimos tardando media hora y no pudimos. Y ya saben, mi lema. Si lo intentas media hora y no funciona, retírate de ahí. Bueno, entonces hemos llegado al lugar más importante de esta casa, de este mundo y de este universo. Mi habitación, mi cuarto, iremos parte por parte y después les doy una vista general. ¿Les parece? Este es mi closet. Esa mirada. Bueno, este es mi closet. Tiene muchos cajones. Tengo ropa aquí. Para ellos saben ponerme en mi cuerpo. Ropa aquí también. Y cosas de ropa. Aquí tengo un espejo para admirar lo más importante del mundo mundial. Todos los días. Mi ser. Y pues, este es un rosario budista. Porque como se verdad, no puedo ser una persona muy espiritual. Quienso en todo el mundo. Además de mi ser, obviamente. Yo sé que no solo yo soy lo más importante del mundo. Hay otros romanos. Y, bueno, ya tengo mi rosario budista. Mi cama donde ocurre la magia de dormir. Ustedes saben. Mis espejos. Y nada, ahí están. Son muy bonitos. A gusto que algunos ya lo deben conocer. Es mi osito que tengo desde los 6 años. Este es otro osito que hoy me regaló mi esposo. Una manita. Para... ¿Chocaron 5? La luna. Mi esposo me la regaló. Yo pienso que es porque me está diciendo metafóricamente que él me baja la luna porque me ama y me adora tanto. ¿No? Porque va a estar conmigo toda la vida. Chiquito. Ajá. Este es mi tocador. Este me lo regaló mi mamá. Estoy muy feliz. Gracias, madre. Quienes me meten sus luces. Cremas. Maquillaje. Cremas. Maquillaje. Por último, pero no menos importante, mi baño. Aquí también es donde pasa la magia. Si ustedes saben a qué me trafiero. La bañación porque tengo que bañarme la buro. Mi ducha. Sí, no hay cortina porque me gusta que mi esposo me pueda ver de simple water. ¿No? Ustedes saben. La mayoría de casas tiene un water. Estoy muy feliz por tener un water en mi cuarto. La verdad, gracias dueños. Toallitas, protectores porque a veces tengo flujo intenso, digamos. Muy simple, muy simple. Un caño, pasta, jabón. Lo básico. En esta vida hay que vivir con lo básico. Dos cepillos, un poco ustedes saben. Tengo dientes arriba y dientes abajo. Espérate, risas. El poder de ser valería. Ah, 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 ah. Aquí tengo mi, no sé, almacén de cosas de higiene. Cosas básicas de higiene personal. Porque es bueno, ¿sabes? Ser un poco higiénico en tu vida. Y mi camarógrafo quiere que les muestre que tengo un ventilador. Pero no solo un ventilador. Calefactor, exacto. Los polos opuestos en una sola casa. ¿Qué? Y bueno, bichos, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad, me divertí mucho haciéndolo. Me gustó mostrar un like en mi lugar que me gusta mucho y me siento muy cómoda acá. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Y pues nada, si te gustó dale like, compártelo, muéstralo a tu amiga. Espero que les haya gustado mucho, bich. Pero no me voy sin un perreíto. Por ende, no me voy a poner el tiktok. Eso es lo primero que les voy a mostrar. Ya sé, arroba charlie, te voy a quitar el trono. No sabes lo que se viene, charlie. Ahí voy por ti, ahí voy por ti. ¿Qué charlie? ¡Addison! Ahí voy por las cargachas. Espero que les haya gustado mucho el video. Chicas, compártelo. Sígueme en mi Instagram. Espero que les haya gustado mucho. Compártelo con una amiga que también sea bich. Que sea una... Una chica. Una chica bich. Déjenme sus ganancias que quieran ver en los próximos videos. Y te comento que voy a hacer streamer. Ya me he decidido que voy a hacer streamer. Porque chicas, mira. Imagínate con unos audífonos. Un escotazo. Ya estoy. No, mentira. Voy a hacer streamer de juegos de terror. Así, divertido, chicas. Porque yo quiero jugar, ¿sabes? No sé jugar nada. Pero quiero jugar. Y voy a reaccionar mientras juego. Me parece muy divertida la idea. Espero que les guste mucho. Y pues nada. Todo lo que voy a estar haciendo en mi Instagram. Es en Facebook también donde voy a streamear. Y nada, chicas. Esta blusa. Es de Sassy Bay. Si van a la web de mi parte tienen un código de 20% descuento. Simplemente ponen el cupón bitch. Y nada, en cualquier ítem de toda la tienda tienes 20% descuento. Me gusta muchísimo. Y espero que les guste a ustedes. Un beso. Y espero que les haya divertido mucho video, chicas. Bye.